A ver pues... La radio de... ¿Sabes que están sapegan en esta casa? Están aburriendo... A ver, me trae más losas... ¿Por qué hasta hay que...? No, María, suerte... ¿Qué me dirían? ¿Soy el sueldo aquí en esta casa? No tiene razón, ya casi las 10 de la noche Estoy trabajando... No, 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 no... A ver, pues con Jaime se sabe... El trabajo es arduo aquí en esta casa Los niños en todo el del sol y ahí se tome la pieza arriba ¡Mira, aquí no se conforman con nada en esta casa! ¡Mira, los cabros son más desordenados! ¡Madre, se mandan en agua caliente! ¡Ay, está bien caliente el agua! ¡Para la abuela ya no más, porque allá la vamos a hacer que hagas!